Jure S. GEP, Cordeles y cáñamos plásticos. Desde 1970 lideramos la industria de cuerdas y amarras plásticas, cubriendo una red de ventas en todo Chile y el extranjero. Nuestros productos son fabricados con la más alta tecnología, utilizando maderes primas vírgenes de óptima calidad, siendo usadas en la industria pesquera, en el transporte, la agricultura, la minería, en actividad forestal, artesanal, etc. Jure S. GEP, Coronel Alvarado, 2551, Independencia, Santiago. Telefono 777-0629.